Un gran saludo campeones, sean bienvenidos a un nuevo video. Empezamos hablando sobre la multa que dio FIFA a Ecuador tras los últimos partidos de las eliminatorias. Una de ellas por el hincha que saltó a la cancha para tomarse foto con Messi. Aunque todo fue felicidad por la clasificación, hoy se conoció que la tri recibió 3 multas por parte de la FIFA y tendrán que pagar miles de dólares por las mismas. El ente regulador informó que las sanciones son por demoras en el inicio del juego en ambos partidos y también por el hincha que saltó a la cancha buscando una foto con Lionel Messi. Por el partido ante Paraguay, la multa es de $5,118.33, mientras que por lo sucedido frente a Argentina se deberá pagar $15,355. El monto más alto fue por la falla de seguridad y permitir que un aficionado entre al campo de juego, algo que es multado de manera muy fuerte por parte de la FIFA. El monto total que deberá pagar la federación es de $20,473.33. Para evitar estas multas, la FEF siempre hace campañas de conciencia para los aficionados y su buen comportamiento, pero en ese partido no se pudo controlar y la foto de hinchas con Messi terminó saliendo cara, señores. Terrible, terrible. Lo que se recaudó tendrán que dar un porcentaje de la taquilla. Ahora hablemos de Barcelona porque hay nuevas noticias sobre Gabriel Cortés. La complicada situación de loco ya la conocíamos, pero ahora Barcelona, ¿qué hará con esto? En Barcelona han sido muy cuidadosos sobre este tema desde la parte dirigencial, algo que se volvió a ratificar con las declaraciones de Alfaro Moreno. Estamos nosotros como clubes expectantes. No gustaría conocerla. Estamos expectantes ya de una decisión final. Como directorio no nos compete emitir un concepto ahora, antes que sea juzgado. Acá la justicia determinará su inocencia, su culpabilidad y de la mano irá ligado a lo que decirá el club. De momento nosotros expectantes, esperando que se pueda definir la situación de alguien que hasta hace poquito estaba conviviendo con nosotros. Los próximos días serán claves para que se defina la situación, pero por el momento Cortés está detenido y a la espera de un dictamen. Si eres nuevo no te olvides de suscribirte, muy pronto seremos 75.000. Y si ya estás aquí, recuerda seguirme en Instagram, en el Instagram de la página, porque vamos a lograr los 5.000 seguidores allá. Así que si somos 75.000, casi 75.000 aquí, yo creo que sí vamos a lograr esa meta en Instagram. Se vienen sorpresas. Continuamos con las noticias. Hablamos ahora de Diego Palacios porque fue uno de los mejores del mundo en las últimas 24 horas. La actuación de Chiqui en el partido de Los Ángeles contra Minnesota fue una de las mejores de la temporada de la MLS y para el portal SofaScore fue una de las mejores participaciones de las últimas 24 horas en todo el mundo. El lateral izquierdo fue quien asistió a José Cifuentes en su gol de Ecuador a Ecuador, de ecuatoriano a ecuatoriano. La regularidad y buen nivel de Diego Palacios supone una importante alternativa para Gustavo Alfaro de cara al Mundial, puesto que el lateral podría ser titular en defensa para liberar a Pervis Estupiñán en ataque, como se ha visualizado en algunas ocasiones. El Chiqui también forma parte de una de las camadas importantes del fútbol ecuatoriano. Sorprendió en ese partido y esperemos que siga la mejoría. Felicidades, Diego Palacios. Ahora hablemos de Ángel Mena porque mostró su calidad y anotó un golazo en México. Después de varios partidos regresó al gol y anotó en un partidazo entre León y Toluca. El Mundial Qatar 2022 está despertando a algunos jugadores y enfocarse más que todo en tener buenas actuaciones. Uno de ellos fue Ángel Mena, que lo pusieron entre los mejores jugadores de la Liga MX, algo que está logrando a poco a poco. A pesar de que no perdieron, esto no alcanzó para que León ingrese al repechaje, por lo que quedaron eliminados del campeonato. Mena fue uno de los mejores jugadores del partido, siendo importante en el ataque de León y anotando un golazo de sombrerito. Que sigan las buenas actuaciones de parte de nuestros ecuatorianos. Diego Almeida anota y vuelve a destacar en el juvenil A del FC Barcelona. El día de ayer, el defensor ecuatoriano volvió a destacar en el fútbol español. Dejó grandes jugadas y muy buenas salidas desde la defensa. Diego sigue destacando en las categorías inferiores del Barcelona y poco a poco muestra las características propias de un central llamado a ser top en el fútbol europeo. El jugador tricolor marcó para que su equipo pueda remontarle al Zaragoza. Además, dejó dos jugadas que destacaron a lo largo del partido. Una muestra su clara salida con la pelota en los pies con un gran pase largo, mientras que la otra hace referencia a un ritmo espectacular, puesto que en carrera dejó hasta cuatro rivales atrás y estuvo cerca de conseguir el gol. Buenas actuaciones de Diego Almeida, que llaman la atención a los medios y aficionados catalanes. Esperamos verlo muy pronto en el Barcelona B y a futuro de seguro en el equipo principal. Cerramos con noticias de nuestro medio de la Liga Pro independiente de un golpe de autoridad y venció a Liga de Quito como local. Los rayados lograron poner el juego a su favor durante el primer tiempo, siendo los dominadores y poniendo el 1-0 a los cinco minutos del partido tras un remate de Bilearse, que impactó en el vertical y terminó rebotando en Gonzalo Falcón. Los dirigidos por Renato Paiva se volvieron a meter en la pelea por la primera etapa y ahora deben esperar el resultado del clásico del astillero, para saber a cuántos puntos quedan de Barcelona líder del campeonato actualmente. Y hablando de Barcelona, reveló una camiseta conmemorativa por sus 97 años, que usará durante todo el mes de mayo. En la tradicional asamblea de socios del equipo amarillo, se reveló la camiseta por sus 97 años, la cual es una mezcla de colores amarillo y rojo en la parte frontal, mientras que las mangas son de color totalmente negro. Por otro lado, el uniforme del portero también será conmemorativo, puesto que Javier Burray utilizará una camiseta blanca con leves toques de otros colores en líneas verticales en la parte frontal. La camiseta está en un valor de 69 dólares con 90 centavos en las tiendas de Marathon. 97 años, tiempo y espacio perfectos. Casi 100, falta poco para un ídolo centenario. Falta mucho para levantar en hombros, pero aún así, desde la tribuna al último rincón del país, desde el lado norte hasta el Amazonas, desde la esquina del córner hasta la mitad del mundo, desde todo lugar del estadio a todo corazón barcelonista alrededor del planeta, sale un mismo grito. Aguante ídolo. Por la gloria por venir, por todo lo que hay que escribir a punta de garras, sudor y lágrimas. Hoy el pasado inspira, mirar hacia adelante. Vamos a un partido aparte, en busca de corazones jóvenes que se pongan la amarilla como tatuaje. Vamos a sembrar en una tierra fértil, que se hará cancha para que vibren millones de almas, por 100 años más. Rumbo al siglo, nos atrevemos a decir, por los sueños pendientes, que no hemos dejado de soñar despiertos, vamos de cero, vamos de nuevo. 97 El número con que la historia salta a la cancha, se abraza con el futuro, intercambian banderines, y nace el legado BSC. 97 años, Barcelona Sporting Club. Historia y legado. Incha canario, ¿qué te parece la nueva indumentaria que usará tu equipo en este mes? Me gustaría saberlo en los comentarios. Estas han sido todas las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte y activar la campanita, para que te notifique cuando suba un nuevo video. Más tarde subiré Ecuador, la película número 3, el final de eliminatorias. Así que atentos, activa la campanita para que te notifique a tiempo, seas uno de los primeros en comentar. Gracias por tu apoyo, por tu tiempo, nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias.